A los alumnos cuando al hablar o al escribir usan reiteraciones. Les digo que da pesadez, que quita elegancia al discurso, que da pobreza de expresión o pobreza de ideas. Y me voy a tragar mis palabras porque yo voy a reiterarme en todo lo que hasta aquí han dicho mis colegas. Me voy a reiterar en la satisfacción de estar aquí, en la satisfacción de asistir a una tesis dirigida por los profesores Yepes y Fernández Bajón. Y me voy a reiterar en la satisfacción de estar acompañada por unos compañeros y amigos profesionales de relevante prestigio, con lo cual a lo mejor que hace una chica como yo aquí. Fíjese, yo me he dedicado a las fuentes de información, me dedico a las fuentes de información, a la bibliografía. Y del ámbito de la bibliografía me gustan especialmente las bio-bibliografías. Porque cuando uno se pone a investigar desde el origen de un personaje, acaba conociéndole, acaba siendo de la familia, le acaba sabiendo cómo anda, le acaba sabiendo cómo se mueve, acaba siendo parte íntegra de él. Así, bibliografías, bio-bibliografías como la de José Calvo Sotelo, que fue motivo de una tesis doctoral, o la bibliografía, bio-bibliografía y documentación de un personaje del siglo XVI que además quitó mitos respecto a otros en los que la obra se tergiversaba, la paternidad de unos y otros, han sido reconstrucciones, por no hablar de otras, de otras más. Con lo cual, cuando yo tuve que valorar esta tesis doctoral, sinceramente, algo que no se debe de hacer, pero cuando me la mandaron por correo electrónico la fotocopié. Bueno, porque no me valía leer aspectos, no me valía leer aspectos, quería leer. Ya le digo que me interesa. Me parece una tesis madura y de madurez. Me parece una tesis madura porque el tratamiento y el desarrollo del tema, la profundidad y el entusiasmo con el que se acomete, le da esa maduración importante que hace conocer al personaje como si se hubiera vivido cerca de él. Y de madurez porque es una investigación por el doctorando muy sólida. Eso le da la madurez profunda, que lógicamente el tema evidencia. Su capacidad investigadora es importante y destacable. Con lo cual, pues sería bueno empezar a animarle a que como la investigación nunca acaba y como los temas de investigación nunca terminan, usted siga, siga investigando, que es algo fructífero. El personaje es apasionante. Desde su vida, sus viajes, su ingreso en prisión, que es lo que falta para ponerle la rinda al pastel, su interés por la formación. A mí se me ocurre pensar en Jordi Rubio y Balaguer, al que usted cita, cuando funda en Barcelona la Escuela de Bibliotecología, para señoritas. Para señoritas. Pues porque quizá, por sensibilidad, no creo, la sensibilidad no es patrimonio de las mujeres, es patrimonio de las personas. Pero parece que enfermeras, maestras y bibliotecarias eran propias de mujeres. Aquí en Madrid, y enlazando con la idea de Jorge Basadre, yo me formé después de licenciada en la Escuela de Documentalistas de la Biblioteca Nacional. Teníamos que ser licenciadas, superar una prueba, un examen, y elegían a 20 personas en la Biblioteca Nacional y en la Escuela de Documentalistas. También femeninas, también mujeres. Solo en el año 76 entró el primer aspirante a bibliotecario por una razón tan curiosa como que su novia había sido elegida y él no podía separarse. La profesora Martín Montalvo habla de la docencia que ejerce el bibliotecario a los alumnos, a los 18 años, a los niños. Mire, yo dirigí un centro de documentación de comercio exterior con empresarios muy comprometidos en la actividad comercial. Le puedo asegurar que a estos señores también hay que ejercerles una labor docente. No es infrecuente que lleguen y te digan cómo hago esta operación, cómo emprendo acción comercial con este país, cómo elaboro un estudio de mercado. Y el bibliotecario, el documentalista, en este caso, a mí me correspondía, después me han sustituido otros que probablemente lo han hecho mejor que yo, me correspondía decir cómo se hacía un estudio de mercado o cómo se hacía un sistema de financiación a través de bancos de desarrollo. Es la marca de la casa, la docencia. La docencia llevada al ámbito profesional y que, lógicamente, es un aliciente más del especialista. En su apéndice, en su bibliografía, usted habla de la bibliografía documental rica y abundante. También echo de menos cuando habla de los archivos esa indicación que nos permitiera ir a la caja 32, documento 17, folio 12, que es algo que a nosotros siempre nos gusta mucho. Pero fíjese, aparte de que usted tiene una gran cantidad de cartas, informes, memorias, son las entrevistas. Me parecen difíciles porque en las entrevistas hay que quitar el polvo de la paja, hay que sacar el grano porque si se quiere al personaje se hace un alaudacio, si no se le quiere se hace una denostación. ¿Dónde está el equilibrio? Y las personas somos apasionadas para lo bueno y para lo malo. A mí esa cantidad de entrevistas me parece muy importante por lo que tiene de labor clarificadora quitando los personalismos. Y sí que hay una cosa que me llama mucho la atención, que me gusta, que me gustaría que me contara, si puede ser, ¿qué queda en Perú de toda esta labor bibliotecaria, profunda, integradora de este insigne personaje en la actualidad? ¿Es algo que todavía está vivo? ¿Es algo que todavía se mantiene? ¿Es algo que ha mejorado? ¿Es algo que se ha estancado? Tenemos que añorarle y decir, si estuvieras aquí seguirías empujándonos, ¿cómo está esa situación? Felicitaciones, pero sinceras, profundas, a usted y a sus directores y que lo veamos pronto convertido en algo que podamos leer en nuestras bibliotecas. Muchas gracias. A usted, no sé.